Vamos a dar inicio a este programa que el día de hoy lo estoy dedicando directamente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 12 años de PRODECON, 12 años de lucha constante en beneficio de todos los pagadores de impuestos. Entonces, es importante darle un espacio a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para poder platicar. 12 años que se cumplieron el 1 de septiembre de 2023. El 1 de septiembre, bueno, tuvo la conmemoración de 12 años por parte de lo que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de los 12 años de servicios que hemos tenido en la PRODECON, esta Procuraduría que ha llevado a cabo este incansable trabajo en la protección de los derechos de las personas contribuyentes. Entonces, es importante darle este espacio y platicar un poco de lo que se ha venido realizando, de lo que hacemos en la Procuraduría y pues esta labor de construir puentes de entendimiento y fomentación de colaboración entre las autoridades fiscales, esta sinergia que se ha realizado a través de estos 12 años entre las autoridades y los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales y pues toda la interlocución que se ha realizado entre las partes. No podríamos pensar este servicio de manera gratuita en el cual pues hemos llevado a cabo a lo largo de estos años este diálogo, este espacio imparcial en el cual los contribuyentes pueden llevar a cabo este diálogo abierto entre la autoridad PRODECON y los pagadores impuestos. Entonces, es importante esta figura, no la teníamos, esta institución no la teníamos anteriormente y yo creo que es un avance en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Es una institución que protege el derecho humano a los pagadores de impuestos. Entonces, es importante esta presencia en todos los rincones de la República Mexicana en el cual, bueno, pues nos comprometemos de asegurarle a cada una de las personas que se ha tratado con estos principios generales de derecho que los mandata nuestra Constitución como es la equidad y la justicia. Entonces, es importante que ustedes como contribuyentes sepan que existe un defensor de sus derechos. Entonces, pues la PRODECON realiza, con motivo del 12 aniversario, pues una emisión, fíjense, por aquí lo tengo, que es este libro, este manual de orientación tributaria, que aquí lo tenemos en físico y próximamente lo podrán adquirir en vía virtual en la página www.prodecon.gov.mx y se llama el ABC para personas contribuyentes. Bueno, pues este manual, este proyecto es pensado en lo esencial, porque resulta que encontrar información respecto a nuestros derechos y obligaciones como personas contribuyentes al momento de iniciar nuestra vida laboral. Por ahí también ya el año pasado, el manual de cumplimiento tributario, bueno, esto viene a complementar esta obra para que los contribuyentes se les explica de forma sencilla y accesible, que son las contribuciones, la información tributaria para cumplir con sus obligaciones fiscales, que son las deducciones personales, las obligaciones fiscales que se tienen ante las autoridades como el IMSS, como el Infonavit, el SAT, las Secretarías de Finanzas de los Estados y otras autoridades que ejercen actos fiscales, así como el papel de PRODECON como ombus person fiscal que defiende los derechos de los contribuyentes. Entonces, entonces, tenemos esta parte importante, pues, para que ustedes sepan, en la conmemoración de los 12 años se crea esta obra, que es el Manual de Orientación Tributaria, y que se los recomiendo muchísimo. Posteriormente, en otro programa estaremos hablando del contenido del mismo. Pues como ya les he dicho, es importante que todas las personas, que tengamos esta cultura contributiva en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, toda vez que esto nos va a evitar alguna contingencia, alguna problemática con las autoridades que supervisan el correcto cumplimiento de nuestras obligaciones. Bueno, pues también, aparte de ese Manual de Orientación Tributaria, que es el ABC para personas contribuyentes, también se actualizó el micrositio PRODECON PECES, y aquí viene la importancia de trabajar con nuestros niños, con nuestros adolescentes y todos los estudiantes de nivel, pues inclusive primaria, secundaria, bachillerato y universidades, para ir socializándoles el tema de lo que es el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Es importante crear esta cultura a toda la población, inclusive, pues ya desde niños, vamos a ir orientándolos para que ellos sepan la importancia de contribuir, como lo establece el artículo 31, fracción 4º de nuestra Constitución, en el cual mandata que todos estamos obligados a contribuir con el gasto público, así como la operación, los estados, los municipios, de una manera proporcional y equitativa, como lo establezcan las leyes fiscales. Entonces es bien importante que tengan al alcance este manual, que es el ABC de personas contribuyentes. Entonces los invito a que lo lean, previo a que tengamos el programa correspondiente a este libro, que lo vamos a estar desmenuzando, vamos a platicar un poco. Digo, ya son temas que hemos venido trabajando en otros programas, pero nunca está de más reforzar los temas para todas las personas pagadoras de impuestos, que como siempre les he dicho, es importante que se involucren con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. No nada más de decir, ah, no, pues toda la información yo se la proporciono a mi contador, a mi administrador, a mi abogado, sino que ya es importante que ahorita, en este año 2023, siglo XXI, en adelante, pues nos involucremos con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Porque si bien es cierto, yo le pago a un asesor, pues recuerden que la responsabilidad es del contribuyente directamente. El día de mañana que me inicie unas facultades de comprobación, es decir, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, una revisión electrónica, no le voy a decir a la autoridad, ah, no, yo no sé nada, revisa a mi contador, ¿no? A quien van a revisar es directamente al contribuyente. Obviamente, él puede autorizar a sus asesores para que a su nombre puedan realizar actos con la autoridad, pero al final del día la responsabilidad es de cada uno de los pagadores de impuestos, por eso es la importancia de este manual de cumplimiento tributario. Entonces, ahí los invito. También tenemos la revista Prode Contigo del mes de septiembre, de agosto-septiembre. Recuerden que estos contenidos son gratuitos, en el cual también habla de 12 aniversario, Prode Contigo celebra su 12 aniversario brindando justicia fiscal a la ciudadanía mexicana. Y también vienen temas relevantes, en los cuales ustedes podrán encontrar temas importantes de materia fiscal, ¿no? Entonces, es necesario que también tengamos conocimiento de ello, y ahí van a poder estar actualizándose. Por decir, tenemos el dictamen fiscal extemporáneo y espontáneo, tenemos el buzón tributario, todo lo que debes de saber del comprobante fiscal digital por internet de la versión 4.0, en la generación de vehículos usados, entre otros. También tenemos casos de éxito y criterios de Prodecon, que a través de estos 12 años se han obtenido gracias a las estrategias y toda la información, bueno, que se ha recabado en nuestro laboratorio jurídico y en cada uno de los, pues, de las áreas de las subprocuradurías, etcétera. Y, pues, también agradecer a nuestro procurador, al maestro Armando Ocampo Zambrano, y a todo el equipo que hace posible el poder apoyar a tantos contribuyentes, desde la secretaria general, las subprocuradurías, también como son las subprocuradurías de acuerdos conclusivos y gestión institucional, que se encarga, pues, como su nombre lo indica, del área de acuerdos conclusivos, una figura también muy importante en la labor de la Procuraduría, la subprocuraduría de asesoría y defensa del contribuyente, la subprocuraduría de análisis sistémicos y estudios normativos y la subprocuraduría de protección de los derechos de los contribuyentes. Entonces, esto correspondiente a las subprocuradurías, de ahí, pues, todas las direcciones que de ellas emanan pues también agradecerles todo el servicio que prestan hacia los pagadores de impuestos, como las 30 delegaciones y, pues, todas las áreas correspondientes, ¿no? Cultura contributiva, secretaría técnica y todos los... Digo, sería injusto nombrar a todas las áreas. Por lo tanto, bueno, pues, nada más quería comentarles y agradecerles desde nuestro procurador, el maestro Armando Ocampo Zambrano y todos los subprocuradores, secretaría general y otras áreas que hacen posible el poder brindar estos servicios. Y, pues, como les comentaba, bueno, la Procuraduría es... Les platico un poco, después de la Segunda Guerra Mundial de 1945, pues, surge la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como uno de los compromisos más importantes vigilar, proteger y garantizar los derechos humanos de cada habitante del planeta. Como ustedes saben, bueno, pues, esta parte de derechos humanos ha ido incrementándose el respeto por los mismos, toda vez, pues, para evitar cualquier situación que pueda causar una afectación a los pagadores de impuestos, en este caso hablando, ¿no? Pero los derechos humanos, estamos comentando que desde 1945 empieza a surgir la ONU y, pues, apoya a todos los gobernados de cada parte del planeta, ¿no?, de todos los países y, por lo tanto, han surgido organismos gubernamentales que se encargan de la protección y promoción respecto y garantía de los derechos humanos. Por ahí, llamábamos al Ombudsman, ahora Ombudsperson. Bueno, pues, este es una denominación que deriva del nórdico antiguo, es una palabra sueca y, por lo tanto, bueno, pues, se ha utilizado toda vez que significa comisionado como defensor del pueblo, ¿verdad?, figura institucional que funciona como un organismo independiente del gobierno que vigila la administración gubernamental ocupándose de quejas en contra de errores o injusticias cometidas por acciones administrativas, lo cual esto lo hemos considerado como innovador porque crea un mecanismo alternativo al de recurrir a los tribunales para buscar una solución y justicia por un acto de gobierno. Entonces, tenemos a este Ombudsman, un fiscal conocido como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que brinda esta protección a los derechos humanos de los pagadores de impuestos frente a la actividad recaudadora del Estado por medio del asesoramiento y apoyo a las personas y o contribuyentes ante posibles arbitrariedades o abusos de las autoridades fiscales. Entonces, es importante que sepamos este antecedente, de que sepamos cuál es la finalidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocido como PRODECON. Y como ustedes saben, pues ya les he comentado que la PRODECON es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica y funcional y de gestión especializado en materia tributaria, que desde 2011, por eso este mes se cumplen los 12 años, proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla, servicios de asesoría, de quejas y reclamaciones, representación y defensa legal, consultas especializadas, acuerdos conclusivos, análisis témicos y estudios normativos contra actos de autoridades fiscales que vulneren los derechos de los pagadores de impuestos. Ya comentábamos esta parte de la creación y el crecimiento y desarrollo de los derechos humanos en nuestro país, que también tiene que ver con la reforma del artículo primero de la Constitución en el 2011 y estos años que han ido evolucionando, hablando en materia de derechos tributarios, de derechos humanos, con la especialidad en materia fiscal. Podríamos hablar de los derechos humanos en general, pero bueno, pues a nosotros nos atañe como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la especialidad en materia tributaria. Y bueno, pues es el análisis, el apoyo a todo el gobernado contra actos de autoridades fiscales que vulneren los derechos de los pagadores de impuestos. Y para ello, pues PRODECON tiene competencia para conocer de cualquier acto en materia tributaria federal que sea emitido por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, Issste, Conagua, Profeco y autoridades coordinadas de las 32 entidades federativas. Entre otros actos, entre otras atribuciones sustentivas, pues también realiza propuestas de modificaciones normativas y legales, identifica e investiga problemas sistémicos, celebra también reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, interpreta disposiciones legales y fomenta la cultura contributiva. Es por ello, PRODECON es por excelencia el defensor de los derechos de los contribuyentes en México. Y para ello, pues les comento, es importante que nosotros como gobernados, como personas que ya estamos inscritas, que ya tenemos el registro federal de contribuyentes, sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y para ello tienen un aliado como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Anteriormente, pues no era tan sencillo. Si bien es cierto, conforme a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, todas las autoridades tienen esta obligación de dar a conocer los trámites, la información de la cual estamos siendo sujetos como contribuyentes. El artículo segundo de los derechos de los contribuyentes nos habla de que todo pagador de impuestos tiene derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de los mismos. Si bien es cierto, todas las autoridades tienen la obligación, incluso no nada más en materia tributaria, esto habla para todas las autoridades, cualquiera que sea su especialidad. Es importante que conozcan que nosotros, al acercarnos con una autoridad, bueno, esta tiene la obligación de informarnos, orientarnos, apoyarnos para el correcto cumplimiento. En este caso, hablando de manera tributaria, de nuestras obligaciones fiscales y por lo tanto, pues también podemos conocer cuál es el estado de alguna, el estado que guarda una tramitación de algún procedimiento del que sea a par de cualquier persona. Entonces, también es obligación de las autoridades apoyarnos. Entonces, si bien es cierto, las autoridades fiscales nos apoyan, si nosotros acudimos a alzar a la administración desconcentrada de servicio al contribuyente, bueno, pues ahí nos van a asesorar, auxiliar para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Bueno, pues sí es importante que también conozcan, que si quieren alguna duda, alguna situación en particular, puedan acudir con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, es importante también que sepan, pues, que se han atendido muchas personas a lo largo de estos 12 años. Estamos hablando de más de un millón y medio de servicios de los cuales hemos estado apoyando a cada uno de los pagadores de impuestos. Entonces, ya les platicaba un poco de los derechos y garantías básicas de todos los contribuyentes, pero también es importante señalar que, pues, la Procuraduría tiene como finalidad el garantizar el derecho de los contribuyentes a acceder a la justicia en materia fiscal. Y, por lo tanto, bueno, pues también de ahí deriva lo que es la finalidad del lema, ¿no?, de proteger, defender y observar, pues, que todos los derechos de los pagadores de impuestos, así como la revisión y mejora permanente de las acciones por parte y prácticas de las autoridades fiscales, bueno, pues también es la necesidad de que se vaya mejorando todos estos actos de autoridades y que sean respetados los derechos de cada uno de los pagadores de impuestos. Entonces, por eso también tenemos, de hecho, en el logo, cuando ustedes vean la Prodecon, bueno, pues, ahí verán que tenemos estas tres palabras muy importantes como es proteger, defender y observar esta parte de los actos de autoridades. Asimismo, por ahí el artículo 17 constitucional nos habla que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo tanto, bueno, pues, en materia tributaria la Prodecon es la encargada de realizarlos. Como ya les comentaba, bueno, pues, ahora ya hay mecanismos, ya hay herramientas como la queja, como el acuerdo conclusivo, pues, mediante el cual lo regula, lo lleva a cabo, tanto como observador, como analítico, dentro del procedimiento de quejas donde se pudiera vulnerar un derecho de un pagador de impuestos y en el área de acuerdos conclusivos, como lo es la mediación. Es un procedimiento, pues, en el cual se trata de llegar a un consenso entre las partes, es decir, la autoridad como parte revisora y el contribuyente, pues, como revisado dentro de las facultades de comprobación de la autoridad y, pues, de ahí tratar de llegar a un consenso entre las partes, son dos figuras en las cuales se tiene que analizar, pues, que no sean vulnerados estos derechos de los pagadores de impuestos. Asimismo, el artículo 102, apuntado B, bueno, nos habla que, pues, tanto el Congreso como las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, establecerán mecanismos de protección de los derechos humanos que amparen el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa. Y, por lo tanto, bueno, ya de ahí nos remitimos al Código Fiscal de la Federación, el cual nos habla que la protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal y administrativa estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y ya nos habla de los servicios correspondiéndole la asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que soliciten su intervención en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas y organismos fiscales autónomos. Entonces, es importante que también sepamos esta parte en los cuales todos los pagadores de impuestos pueden ser asistidos, informados, derecho a ser escuchado, a formular alegatos, presentar y ofrecer pruebas y que estos sean tomados en cuenta. Entonces, es necesario que también sepas que al momento de formular consultas tanto en las autoridades tributarias, como al requerir alguna copia, alguna información, bueno, pues también está obligado a contestar. Además, también tenemos a que todos nuestros procedimientos sean los menos onerosos, toda vez que, bueno, pues se trata de causar la menor afectación a los pagadores de impuestos. Entonces, como ves, hemos comentado que durante estos 12 años la Procuraduría de la Defensa ha garantizado el derecho de los contribuyentes a acceder a esta justicia en materia tributaria. ¿Y saben qué es lo más importante? Es que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos y, por lo tanto, bueno, pues es importante que el Estado mexicano apoye a los contribuyentes mediante esta institución como lo es la PRODECON. A que cualquier persona que acuda de manera presencial, de manera telefónica, bueno, pues se le va a estar apoyando sin ningún tema, ¿no? Porque, como ya les comentaba, les decía que nuestros servicios son totalmente gratuitos y, pues, tienen un asesor personalizado en materia tributaria. Fíjense que por ahí, pues, todos los servicios que prestamos son flexibles, son gratuitos, son sin mayores requisitos. Nada más es importante, pues, que acudan con nosotros, ya sea por alguno de los medios que ya comentábamos, ¿no? Entonces, desde una asesoría, por más sencilla que sea, y a lo que tiene como finalidad este manual de orientación tributaria, bueno, ir apoyando a los pagadores de impuestos para que se vayan adentrando a este mundo. Si bien es cierto, pues, yo les comento, si yo soy empresario, pues, no necesariamente tengo que estudiar para ser contador, abogado, administrador, pero sí es mi obligación estar al tanto de mis obligaciones fiscales y tratar de saber un poco más de ello. Entonces, desde que acude un contribuyente al área de asesoría, ¿y en qué consiste este servicio? Bueno, pues, en conocer y atender las problemáticas que como contribuyente tengas respecto a autoridades fiscales en donde te veas involucrado, en este caso, o alguna duda tan sencilla como ya lo comentábamos con antelación. A lo mejor tengo 18 años y ya estoy obligado a registrarme, a inscribirme al Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, ¿desde qué necesito para inscribir? Una vez inscrito o una vez ya realizando actividades económicas, ¿cómo tengo que cumplir con mis obligaciones fiscales? ¿En qué régimen debo de tributar? Todo ello, pues, puede ser asesorado por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y en su caso, si ya tienes alguna situación en particular o una problemática, inclusive alguna multa o algún inicio de facultades de comprobación, bueno, pues, nuestra obligación como Procuraduría es ofrecerte alternativas de solución y explicarte cuál es tu alcance jurídico. O ver qué alternativas tienes para solucionar tu problemática de carácter fiscal. Entonces, el servicio es el primer contacto que tenemos con los contribuyentes. El contribuyente acude o nos llama, porque, como ya les platicaba, pues, a través de qué medios podemos solicitar el servicio de asesoría, pues, ya les comentaba, este puede ser presencial, que es el más común, porque muchas veces las personas quieren tener ese contacto con el contribuyente, perdón, con el asesor y contribuyente y poderle preguntar todas las dudas y que éstas sean solucionadas. Entonces, tenemos la forma presencial, pero también tenemos de manera personalizada, pero de carácter remoto. Tenemos telefónica, puede ser por escrito, a través de correo electrónico, aplicaciones móviles, en redes sociales, tenemos un chat, tenemos a ProDevot en nuestra página de internet, que es un apoyo virtual, en el cual, bueno, pues, ahí puedes hacer algunas preguntas, pero inclusive también tenemos el chat dentro de nuestra página para que puedas mandar tu información o tus planteamientos y te puedas apoyar con ello. Igualmente, les dejo la invitación para que estén a través de las redes sociales. Ustedes saben que ya es muy importante hoy en día, inclusive Twitter, Facebook, Instagram. Tenemos el podcast en Spotify, en YouTube. Ahí van a poder ver una infinidad de pláticas, de congresos, de información relevante por parte de la Procuraduría. Inclusive, digo, para los que son amantes del TikTok, ahí también pueden obtener información importante de la Procuraduría. Y les comentaba, ahí hay lo que es información relevante, muy digerible para todos los rubros, ¿no? Este, no necesitas ser especialista, no necesitas ser un contador, un abogado, un administrador, para que puedas entender muchos temas de los cuales el área de cultura contributiva se ha encargado de difundirlos a través de las redes sociales para que puedas ver temas relevantes en materia tributaria. Cualquier acto de autoridad fiscal, pues también es importante que nos los hagas de conocimiento. Yo siempre les digo en las pláticas, cuando vamos a algún foro, pues es como en la escuela, ¿no? Por más sencilla que sea la duda, pues háblenos. Nuestros servicios son gratuitos, no tienen ningún costo. Inclusive, a lo mejor si fueras con un asesor privado, sí tendría un costo. Para eso está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para apoyar a todos los contribuyentes, como valga la redundancia, a todas las personas que quieran iniciar un negocio. Bueno, pues acudan, no se queden con esa duda. Les daba el ejemplo de la escuela, ¿no? Del hecho de que a veces nos daba pena hacer una pregunta. Bueno, pues hoy en día, si tenemos algún planteamiento, inclusive si me da pena hablar por teléfono, oír personalmente, lo pueden hacer vía correo electrónico. Entonces tenemos videollamadas también, a través de Zoom, podemos atender a todas las personas, en las 30 delegaciones y nuestra área central. Por lo tanto, cualquier acto de autoridad, que se debe entender cualquier acción o omisión, definitiva o no, que realiza una autoridad fiscal federal, que de manera directa o indirecta, pueda afectar o afecte tus derechos, incluidos aquellos actos sobre los que exista peligro inminente en su realización. Es decir, si ya fueron a mi casa y me entregaron un citatorio, o ya me dieron la notificación de manera inmediata, ponte en contacto con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que te va a estar asesorando desde el inicio hasta la conclusión de dicho acto de autoridad. Inclusive, si es una multa, si es una resolución que termina algún crédito fiscal, bueno, pues se te va a ofrecer el área de representación legal, en el cual también te vamos a ir acompañando desde el inicio del servicio, desde la solicitud del mismo, así como la firma del dictamen, de la carta de compromiso, hasta la conclusión del mismo, con el medio de defensa, ante los tribunales correspondientes, inclusive hasta la última etapa, en caso de ser algún amparo, bueno, será necesario también que se te apoye de manera gratuita, derivado de estos actos de autoridad, que probablemente sean ilegales o causen alguna afectación a tus derechos. entonces es importante que también lo tengas, ya comentaba la importancia de saber cuál es la competencia de PRODECON, ¿qué actos? pues ya les comentaba, SAT, IMSS, Infonavit, Profeco, Conagua, autoridades coordinadas, y cualquier acto que pudiera tener una relación en la materia fiscal federal. por ahí, ¿quién te estará asesorando? bueno, para que sepas, siempre a través de estos 12 años de la Procuraduría, siempre has tenido un servidor público que te atiende y resuelve tus dudas en el momento, en el momento que mandes un correo, que llames o que acudas presencialmente, para poder analizar tu caso en particular. Es importante también, si es un caso que necesite un mayor tiempo, inclusive, bueno, pues también te lo comentamos, para brindarte esta asesoría de manera integral, y darte la mejor solución, para que estés al corriente de tus obligaciones fiscales. Entonces, es bien importante que sepas que tienes un asesor gratuito, que existe el área de asesoría y orientación, en el cual te damos este servicio de manera gratuita, rápida y eficiente. Por lo tanto, bueno, pues ustedes, como contribuyentes, los invito a que puedan acudir de manera presencial, o por algún otro de los, de las formas que ya te señalé, para prestarte este servicio de asesoría. Posteriormente, del análisis que pudiera surgir del área de asesoría, bueno, pues te podríamos apoyar. Si vemos que existe un acto en el cual se pudiera vulnerar algún servicio, perdón, algún derecho, bueno, pues te vamos a dar un servicio en el área de asesoría. En este caso podría ser el servicio de quejas, que es el área que conoce, investiga todos los actos de autoridades fiscales que se estimen violatorios de derechos de los contribuyentes a efecto de aquellos que desistan de tales violaciones y los restituyan en el goce de sus derechos fundamentales. Y fíjate, te platico, hoy en día hemos estado detectando que las autoridades fiscales, pues en cumplimiento de sus facultades, pues han realizado actos que pudieran traer como consecuencia alguna afectación directa a los pagadores de derechos. Es decir, desde un embargo de alguna cuenta bancaria o alguna negativa de un saldo a favor, si yo presento mi declaración anual y tengo un saldo a favor y lo solicito, la autoridad puede decir, para mí, en el análisis que realicé, no es procedente una devolución de saldo a favor. Entonces también podrías acudir con nosotros, analizamos por qué está pasando esto y podríamos iniciar un procedimiento tanto de queja como de representación legal. O en su caso, últimamente hemos estado detectando aquí en el estado de Oaxaca que ha habido la restricción temporal de certificados de sellos digitales. Entonces es importante que también lo sepas. La autoridad dentro de su vigilancia profunda, pues ha detectado algunas inconsistencias en algunos contribuyentes de los cuales le restringe este certificado de sello digital. Y por ahí ya hemos hablado de este tema. Inclusive también tenemos un libro que habla de la restricción y cancelación definitiva de los certificados de sellos digitales. Entonces es bien importante que también estés al pendiente de ello, porque tanto el tener embargado, una cuenta bancaria o al momento que te restringen el certificado de sello digital, pues te atan de manos a la empresa, al contribuyente dentro de su actividad. Y lo que necesitan es, pues, desvirtuar las observaciones que pudieran tener por parte de las autoridades fiscales. Entonces es bien importante que ustedes cumplan con ello, pero a veces desafortunadamente, inclusive a veces nada más son cuestiones de forma, es un incumplimiento de forma que trae como consecuencia esto que te estoy comentando. Entonces es importante que te acerques a la PRODECON para que te apoyemos con este servicio de queja. Es un procedimiento súper expedito y ágil que pueden ejercer los contribuyentes que tienen por objeto conocer, investigar los actos de las autoridades fiscales. Es decir, te comentaba, oye, José, ¿sabes qué? Fui al cajero, quise retirar dinero y me dice que tiene un embargo de cuentas. Entré con el ejecutivo del banco y me dice que mi embargo deviene de un procedimiento del SAT, del IMSS, del Infonavit, el cual yo desconozco. Entonces tendríamos que aperturar una queja y requerir la información toda vez que probablemente hay una traslación a tus derechos, toda vez que no se cumplieron con los requisitos establecidos del Código Fiscal de la Federación al momento de notificarte el acto de autoridad. Entonces tendríamos que analizar y en su caso, qué es lo procedente al momento de que nos manden el expediente administrativo y poder apoyarte a regularizar tu situación fiscal y en un otro caso que te liberen la cuenta bancaria o en su caso también los sellos, los certificados de sellos digital para que puedas emitir las facturas correspondientes o el timbrado de los pagos de nómina de tus trabajadores. Entonces todo esto es bien importante que lo sepas y siempre es necesario que estés al pendiente de cualquier aviso, o cualquier notificación que tengas para que puedas dárnoslo en tiempo y forma. Recuerda que los tiempos son fatales para el área de representación legal. Acuérdate que si a mí me notifican una multa, yo tendré 30 días hábiles para interponer un medio de defensa, o 30 días para un recurso de revocación, o 15 días para un recurso de inconformidad. Entonces es necesario que lo tengas en cuenta, que era lo que te comentaba, no necesitas ser abogado, pero sí es importante que en cuanto recibas una información por parte de la autoridad, te comuniques directamente con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que te podamos asesorar, inclusive remitir al área necesaria para poderte apoyar. Entonces es importante que acudas con nosotros y poderte brindar los servicios. Te digo, es muy importante que sepas que son procedimientos rápidos, flexibles, no necesitas mucha, mucha información. Es nada más el planteamiento y alguna documentación, información. Inclusive, pues un servidor público te va a estar apoyando de manera directa para que resuelvas tus procedimientos de quejas. Ya te decía, lo más importante es que sepas que el procedimiento de quejas, bueno, tenemos varios temas importantes en los cuales tú debes de estar consciente para que sepas cuáles son los temas más recurrentes en las delegaciones. Créditos desconocidos, ya te los comentaba, falta de respuesta oportuna, sobre todo en las devoluciones. La autoridad tiene 40 días y a veces hábiles y a veces si no hace requerimiento, a veces se alargan 4, 5, hasta 6 meses y no me dan una respuesta. Entonces, por medio del procedimiento de queja podemos requerirle que nos resuelva de manera inmediata. Igual, cobro de créditos prescritos, es decir, los créditos prescriben en un plazo de 5 años. Habrá que ver si hay una excepción, si el contribuyente no está localizado, en el cual pueda suspender estos plazos, pues también tendríamos que ver. Pero si ya tiene, a veces nos tocan de más de 10 años créditos, pues solicitarle a la autoridad, pues los, ¿cómo se llama? Los determine como prescritos, pero también hay que solicitarlo. O también si te están queriendo cobrar estos mismos, pues mediante el procedimiento de queja podríamos solicitarle a la autoridad, los deje sin efectos. Embargos de cuentas bancarias, que era lo que te comentaba, es muy recurrente. ¿Por qué? Porque la autoridad muchas veces envía el embargo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero muchas veces las cuentas no las determina el banco como denomina y por lo tanto hace el embargo completo y tendríamos que desvirtuar esta parte. La cancelación del certificado del sello digital, como ya te lo comentaba, y algunos problemas con los datos registrados ante el RFC y por lo tanto, pues también sería necesario. Asimismo, pues también tenemos el servicio de representación legal, que como sabes, PRODECON defiende gratuitamente a las personas físicas y morales, obligados solidarios, terceros, actos o resoluciones emitidas por las autoridades fiscales federales, inclusive, bueno, por las coordinadas de las entidades federativas, el IMSS, el Infonavit, y todo lo que hemos estado comentando. Este servicio, pues es el único que sí tiene un tope en cuanto a la cuantía. Al año 2023, bueno, tenemos 1.135.953 de monto histórico. Como ustedes saben, cada mes actualiza y causa recargos, pero lo importante es ver el monto histórico, que es una cantidad considerable, 1.135.000, en lo cual su mayoría de los créditos fiscales no rebasa de este monto. Y, pues, PRODECON te va a defender en los tribunales. ¿Por qué? Porque PRODECON es tu abogado defensor ante estas autoridades administrativas, jurisdiccionales y judiciales, porque a través de nuestros asesores jurídicos te vamos a apoyar en la elaboración, presentación y seguimiento de los recursos administrativos, juicio de nulidad y juicios de amparo, que sean necesarios para la defensa de tus derechos como contribuyente. Entonces, es necesario que para que PRODECON te brinde el servicio de representación y defensa legal, no cuentes con un abogado que te represente o te haya representado en anteriores instancias administrativas y o jurisdiccionales. Entonces, es el único requisito que te pedimos, que no tengas un abogado, porque PRODECON es el que te va a estar apoyando. Entonces, es importante que también sepas, es necesario que acudas de manera inmediata, te digo porque en esta área, lo que es representación legal, sí tenemos ahí la problemática de que hay plazos para interponer el medio de defensa. Y si vienes con los plazos venecidos, pues ya no vamos a poder apoyarte. Ahora bien, también tenemos el servicio de consulta especializada. Fíjense que de este casi no hemos hablado, pero es proporcionar una respuesta clara y concreta a través de la emisión de un dictamen con la opinión de un organismo técnico especializado en materia tributaria sobre interpretaciones normativas de disposiciones fiscales federales o aduaneras que estén involucrados en el acto de autoridades en materia de la consulta. En el caso de que no exista acto de materia de consulta, también se podrá emitir el dictamen correspondiente. El servicio inicia cuando se recibe el planteamiento, la consulta, y, bueno, posteriormente se emite el dictamen relativo presentado por el contribuyente y en base a la respuesta del planteamiento realizado. Es importante, bueno, pues cuando se brinda esta consulta especializada, cuando un contribuyente solicita la interpretación normativa de las disposiciones fiscales involucradas en los actos de autoridad. Entonces, sí debe de haber un acto real y concreto en el cual el contribuyente lo plantee y en base a ello, pues lo vamos a poder dictaminar de manera procedente o improcedente con relación a lo planteado por el contribuyente. Este servicio puede hacerse por escrito, por correo electrónico, no hay ninguna problemática y el dictamen se emitirá en un plazo no mayor de 29 días hábiles contados a partir a la presentación de la consulta y se notifica a más tardar al día siguiente, al día siguiente, a bien siguiente. Es decir, pues serían 30 días 29 para emitirlo y un día para notificarlo. Entonces, es bien importante, hay temas de interpretación que a lo mejor tengo duda, pues me acerco a la Procuraduría para poder plantearlo y con ello resolver mis dudas. Por eso es que también dejamos abierto la posibilidad de este servicio de consulta especializada. Como tú puedes ver, es importante que sepas todos los servicios, inclusive también cuestiones de comercio exterior, de aduanas, podemos apoyarte, sobre todo en las delegaciones de la zona norte, que son las que más servicios de procedimientos administrativos en materia aduanera se cuentan con ello. Es importante que también si hay alguna determinación de un crédito, una multa, pues pueda ser utilizado el servicio de representación legal. Y también tenemos el área de acuerdos conclusivos que ya les he comentado, en los cuales te podemos apoyar cuando existe una auditoría, una revisión fiscal, y ya te dan las observaciones, los hechos o omisiones detectados por la autoridad, puedes acudir con nosotros para tratar de desvirtuarlos dentro del acuerdo conclusivo, presentando la información y documentación que consideres pertinentes. Es decir, al momento que existe una revisión por parte de la autoridad, conforme al artículo 41, segundo, tercero, y no fracciones, segundo, tercero y novena, que es la revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica, pues puedes acudir con ello. Entonces, todos estos servicios que hemos brindado a través de estos 12 años de ardua labor, pues no me queda más que reconocer a todos los funcionarios públicos que han estado, digo, sería injusto señalar a uno u otro, pero que han estado en los distintos, en los distintos, en las distintas áreas de la Procuraduría de la Agencia del Contribuyente a través de estos 12 años, a todos los titulares, a todos los procuradores, a todos los subprocuradores, directores, subdirectores, jefes de departamento, enlaces, operativos, delegados, subdelegados, pues no me queda más que agradecerles estos 12 años, esperando que sean muchos, muchos años más en los cuales tengamos a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con relación al apoyo, a la defensa, a la protección de los derechos de todos los pagadores de impuestos. Quiero agradecer a todo el equipo que se encuentra actualmente, principalmente al maestro Armando como procurador, así como todos los subprocuradores, digo, sería muy, me llevaría mucho tiempo nombrar a todas las personas que hacen posible este arduo trabajo, pero quiero reconocer a nombre de José Jiménez, a todos los compañeros, les digo que han estado desde el primero de septiembre de 2011 hasta estos días. ¿Por qué? Porque ha pasado mucha gente muy brillante, muy buena, que ha aportado mucho en el crecimiento de la Procuraduría y sin ellos no hubiera sido posible este avance. Queda mucho por trabajar, queda mucho por apoyar a los pagadores de impuestos y por ello dejo abierta la posibilidad de tener alguna duda, alguna pregunta, algún planteamiento, pues está el teléfono 5512-059-1000, la extensión 6500, la de un servidor es la 6501, correos, delegación Oaxaca, arroba prodecon.gov.mx, mi correo es cosue.jiménez arroba prodecon.gov.mx y pues también la página www.prodecon.gov.mx Próximamente estaremos hablando de este libro, vamos a estar desmenuzándolo, los invito a que estén pendientes, que lo descarguen y poder apoyarlos. Entonces, pues este programa quise hablar un poco sobre la Procuraduría, los temas que hemos estado apoyando a los pagadores de impuestos, que es un poco de lo que se ha realizado, cuáles son los temas más relevantes que tenemos actualmente y pues agradecerles por toda su confianza en estos 12 años que hemos estado apoyándolos. Por mi parte sería todo, espero verlos en 15 días de 12 a 1, quiero felicitar a todos a todos los compañeros que estuvieron y que actualmente están a nombre de la hora del defensor del contribuyente. Muchísimas gracias, quiero agradecer a Jessy Intelectual como cada 15 días por su gran apoyo, la contadora Jessica Estrada, a Juan Carlos en los controles que siempre nos apoya y está al pendiente de este gran trabajo que se hace en la hora del defensor del contribuyente. Por mi parte sería todo, esto fue la hora del defensor del contribuyente. Se despide tu amigo Josué Jiménez Guevara. Adiós.